Continuamos con gente de servicio y ya está en contacto el señor Julián Baglietto Julián, ¿cómo andas? Fede te habla ¿Cómo le va? ¿Cómo está Fede? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, señor? Che, hoy estábamos escuchando un tema de Show Division y estaba pensando en tu nuevo disco ¿Qué tiene mucho de sonido setentoso? Puede ser, sí, hay mucha cosa Hay un poco una intención de este último disco de traer audios viejos a un poco la actualidad así que tiene bastante sentido eso que decís Y el tema de grabación es actual o te empezás, a ver, pienso por ejemplo en mollo que usa todos los equipos vulvulares ¿Te nutrís de la tecnología vieja? Para algunas cosas me parece que está bueno por ejemplo las guitarras está bueno amplificarlas un micrófono al ampli no falla con una linda Stratocaster o una Telecaster es como, no sé, como si hablamos de auto como un gol, son cosas que van a estar bien siempre Seguro Después, bueno, a nivel rítmico trato de que también haya sido bastante orgánico mucha percusión tocada ¿Viste? Batería En ese sentido, sí Después, bueno, obviamente amigándome con la tecnología y usando muchos plugins el controlador y data que ya está metida en la compu pero es un poco un mix entre las dos Vos tocás varios instrumentos y hablaste justamente de las percusiones y sos baterista y pienso, digo sos muy detallista en eso te centrás en otro instrumento ¿Cuál dirías que es tu instrumento? Más allá de la voz porque tu voz también es instrumento Sí, mi primer instrumento fue la batería arranqué de pendejo a estudiar batería me copé con eso soy bastante obse con eso de hecho, bueno, las baterías de todo el disco las grabé yo las percusiones también y el canto apareció un poco más de grande con mi banda con huevo ¿Viste? Hace más o menos 10 años me amigué con la idea de ser cantante y creerme un poco ese rol pero siempre me entró por la batería después, bueno toco la viola, el piano me acompaño pero empecé por la bata ¿Y cuando creás qué creás? ¿Con el piano o con la guitarra? Porque generalmente el piano es muy amigo del creador de música Totalmente Hay algunas canciones por ejemplo hay una que está en el disco nuevo que pueden escuchar que está buena que se llama Estrellas en un beso que esa es piano y voz y salió el piano pero a mí me pasa en general que lo que tengo más a mano es la guitarra criolla entonces compongo más de ahí ¿Viste? Más de la viola Seguro Perdón se llama el disco ¿El nombre a qué hace referencia? Perdón es como el no pedir perdón es un término que uso bastante con mis amigos y con mis amigas es como uno va por la vida siempre pidiendo perdón como diciendo bueno, voy a sacar unos temitas voy a sacar una musiquita en este caso es como plantarse un poco y sacar un un disco de una sin pedir permiso básicamente no es mucho más que eso Seguro La anterior presentaste sencillos y después el disco ¿Qué te gusta? El tema de presentar sencillos ¿Te gusta el disco entero? Y siempre lo pregunto porque el artista no es una boludez un disco entero y también no es una boludez que le des un orden al disco tiene una razón de ser para vos eso ¿Qué te gusta más? Mirá trato de disfrutar de las dos cosas pero yo soy de la generación de los discos de ir a Musimundo y escuchar en esa cajita el disco de la banda que te gustaba y verla el librito y como a mí me sigue gustando mucho y como decís vos viste cuando la propuesta es un disco completo ya es como nada es como un paquete que viene en un orden como es una historia que vas contando en el caso de los singles también se cuenta una historia pero es como más express así que quise volver un poco las raíces y sacar un disquito entero vos sabés que hoy teníamos una consigna y me viene bien que presionaste el Musimundo que íbamos todos el chino también vos ibas seguramente a escuchar parados horas ahí adentro y que capaz que era re complicado comprar porque si no llego nunca el disco este de mierda nos juntamos ahí y la consigna es un tema o una banda que te dé vergüenza decir que escuchaste ¿tenés alguna? no sé si vergüenza pero escucho muy reggaetón en el auto escucho cumbia no me da vergüenza porque es música en definitiva por ahí sé que cuando lo estoy escuchando digo bueno esto no son los Beatles pero ya fue lo importante es la sensación que me genera digamos para salir y para hinchar las bolas yo me cago risa escucho reggaetón que por ahí lo escucho de día y digo que verga pero en esa situación me parece que es acorde hay música para cada momento seguro escuchaste el último tema justamente lo mencionaste el último de los Beatles y si escuchaste el último de los Rolling el disco entero no escuché el disco entero escuché un par de temas el otro día y me parece espectacular el tema que sacaron los Beatles también con inteligencia artificial estuvo muy flashero escucharlo hoy en día nada los tipos sonando los cuatro juntos no lo escuché completo el de los Rolling tengo pendiente ese disco te lo recomiendo entero te lo recomiendo con una pipa algo un whisky eso de escuchar mucha música o sea te pones a escuchar música escucho 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 bastante si escucho bastante como te decía en el auto en la calle me gusta mucho después si en mi casa escucho escucho música seguro si que diferencia que diferencia sentí vos entre el primer disco y este te notas muy diferente te notas que creciste mucho me veo me veo me veo en un lugar un poco más más maduro por así decirlo por ahí antes con huevo eran letras que hablaban más de un personaje que nosotros cuatro inventamos y ahora como solista es más al encarar este camino te haces un poco más cargo de tus historias y tus vivencias y cosas que me fueron pasando personalmente a mí quiero creer que va siempre en crecimiento eso es algo que no tengo que decir yo porque sería un egocéntrico pero yo al menos intento hacer cada vez mejores letras mejores músicas al menos apunto a eso seguro no es una boludez lo que voy a decir te llamas Julián y te presento como Julián pero tu apellido Aglieta obviamente sin duda que Rosario se siente muy orgulloso de la persona y te tocó ser de él boludo que paso ahí no pará ese es mi hermano ah pensé que grabó pensé que grabó Julián no no ah bueno igualmente me dijeron de ir al casting y yo no quise ir me llamaron un par de veces pero yo soy actor viste y se lo pasé a Juaco a mi hermano y te gustaba y la rompió no te gustaba la idea no no es que no me gustaba la idea siento que no sé no hice teatro no sé actuar viste siento que le estaba sacando el lugar a otro que por ahí la rompía y mi hermano Juaco sí Juaco Baglieto hizo teatro varios años hizo casting como que yo me sentía un cara dura estando ahí viste si me parezco mucho a él se parece mi voz sí 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 pero sentía que era sí para bueno y lo último que te pregunto de tu viejo porque no me gusta esto lo hablé con Benito Cerati me acuerdo y en su momento no hablamos casi nada de Gustavo ¿cuánto te influenció él a vos? ¿cuánto te enseñó? una bocha porque aparte laburás con él sos baterista de su banda sí sí pero yo vuelvo a lo mismo siempre lo digo yo reabrazo la idea de que él sea mi viejo de hecho estoy tan agradecido que sea así o sea lejos de renegar de eso me parece que es espectacular como decías vos tengo la el honor de seguir compartiendo escenario con él y con Lito Vitale una boludez que te lita también claro bueno hace como 12 años que toco con ellos y son profes ¿viste? los tipos tocan hace 40 años entonces más allá de mi relación de padre-hijo que tengo que es divina a nivel laboral está bueno también ¿viste? porque al estar al lado de gente que lo hace hace tanto tiempo uno aprende un montón entonces en mi caso feliz feliz de compartir con él de de salir a la ruta con él me parece que es hermoso y y quiero que dure muchísimos años más en mi caso no es para nada traumático yo lo amo seguro seguro che Juli el tema más allá del tiempo porque muchas veces el tiempo no define las cosas pero mucho tiempo con huevo ahora ya solista te seguís poniendo nervioso al subir el escenario ¿qué sensaciones tenés antes de subir? y bastante me pongo nervioso siempre los días anteriores a una fecha importante me pongo nervioso sobre todo me pasa con las fechas más íntimas como muy cercanas a la gente hace poco toqué en un ciclo que se llama Nomade que hacen acá en Capital y ahora los tiraron a Madrid está muy bueno lo que hacen los pibes y estaba re cagado en las patas que yo el otro día tocamos en el Coliseo y estaba re tranquilo a veces me ponen a veces me ponen más nervioso las cosas más más chiquitas y que sé que requieren como de una conexión más fuerte con la gente viste que llega un punto en el de esos teatros o estadios tan grandes que es como todo lo mismo ya de tanta gente en cambio en esto es como que la gente la ves claramente quien está ahí sentado se escuchan los comentarios se escuchan las risas se escucha el llanto digo es como para mí es mucho más fuerte esa situación y me pone muy nervioso pero ¿tenés un sueño de estadio grande? o vos decís no, la verdad que prefiero un cibi-gibi antes estábamos hablando hoy estábamos escuchando punk prefiero un cibi-gibi o prefiero un no sé un cemento que era más chiquito o no sé en su momento el teatro de Arlequina que era chiquito o un River ¿qué te genera más sueño a vos? no, las dos bueno, la del River ya la cumplís que en realidad toqué telonero de Hannah Montana hace mil años pero sí después tocamos de teloneros de Chayanne una vez en Vélez eso tendría que haber dado vergüenza sí, qué sé yo esa estuvo buena pero bueno sin duda uno de los sueños es cantar en el Luna Park yo creo que ese es un sueño claro con Huevo lo soñamos en un momento después bueno Huevo se diluye al menos por un tiempo esperemos que en algún momento vuelva y el Luna Park yo lo veo como el sueño más cercano es ese es un lugar muy emblemático que no solo para la música sino para el deporte también y muy tradicional de acá para mí que es un sueño en la lista que quiero tachar en algún momento ya toqué la batería ahí varias veces toqué con mi viejo con Silvina Garré con Patricia Sosa toqué en el Luna Park pero cantando así como frontman y es algo que me gustaría un montón vos sabés que muchos artistas dicen que su sueño por más que es más chico y voy a compararlo con otro lugar que está de moda en Buenos Aires hoy en Movistar Arena el sueño del Luna Park por más que sea más chico sí y bueno el Movistar es espectacular no sé si lo han conocido de afuera está buenísimo está buenísimo de hecho hoy en día en Argentina me parece uno de los pocos lugares serios así para que venga casi cualquier artista del mundo y que funcione bien pero bueno el Luna Park tiene ese peso de que todos hemos ido a ver una banda que nos gustó todos estuvimos alrededor de ese lugar en algún momento de nuestras vidas entonces es más el peso histórico por ahí que la capacidad de la gente en este caso seguro che Juli con qué se va a contraer el público acá en Rosario bueno mirá estamos armando un show súper lindo me armó una banda que está súper buena va a estar Martina Fontana en la batería Valentino Sampaoli en bajo Sebastián Lanz en guitarra y Martín Aguilar en el teclado vamos a estar tocando mis dos discos solistas solo el amor salvar al mundo y perdón es tu último disco vamos a hacer un par de covers algún tema de espineta que siempre viene bien y a mí me gusta mucho hacer y vamos a hacer algún tema de huevo también mezcladito ahí para todos los gustos va a haber desde bolero hasta un pop hasta un reggaetón hasta temas más rockeros popurrito tal así que me hablaron muy bien de este lugar de Casa Brava yo tengo mi familia allá en Rosario tengo mi familia en Rosario y le pregunté a mis primos y ellos me tiraron la data y eso ¿no? está bueno es muy lindo lugar tiene un muy lindo escenario tiene muy lindo sonido y tiene muy lindo lugar para el público porque tiene mesas para poder comer tranquilo está re bueno así que sí te va a gustar el lugar te va a gustar dato no menor es que es gratis para la gente hoy en día está bueno saberlo así que va a ser gratis yo voy a tocar a las 11 y después se quedan y hay ya música hasta tarde así que súper planazo me imagino que te quedás me recontra quedo al otro día nos vamos para Córdoba pero un rato nos quedamos ahí bebiendo tenés 24 en Rosario y 25 en Córdoba Pez Volcán Córdoba ahí está exacto ahí va así es en Córdoba vamos a compartir con una banda que son divinos así que bueno 24 en Rosario 25 en Córdoba bueno se va a encontrar con los dos discos invitamos al público con fecha lugar y horario tema de entradas también dijiste que es gratis pero no sé si hay que reservar o algo porque era por la mesa no no es con reserva es por orden de llegada seguramente bueno es un lugar en el que asiste mucha gente así que pónganse las pilas y no caigan en último momento la idea es que empiecen a llegar más o menos 10 y media a 11 para arrancar 11 y media el lugar es Casa Brava no recuerdo la dirección si ustedes la tienen es Richeri entre Jujuy y Salta eso perfecto ahí va a ser después bueno el de Córdoba si hay un cordobés colgado acá mirando Pez Volcán un super lugar también divino de allá de Córdoba de todas maneras en mis redes está toda la data la voy a ir subiendo seguido así que me pueden seguir ahí en Baglieto Julián en Instagram y ir enterándose ahí de la data ahí va lo que te doy un consejo el Casa Brava el camarín de Casa Brava es arriba hay una escalera que es media complicada por las dudas te digo es media oscura y tiene una heladerita muy buena arriba dale de a poco porque la escalera es jodida por eso te digo linterna de celular y listo a triunfar totalmente Juli agradecerte el tiempo loco felicitarte por el laburo y el viernes seguramente estamos por allá bueno muchas gracias a ustedes gracias por el espacio y los invito ojalá nos veamos allá dale un abrazo pasada Julián Baglieto 24 de noviembre en Casa Brava no es una boludez entradas gratis vas a Casa Brava entras